Bueno, pues hoy voy a hablaros de mi villano favorito de los Army Men. También el líder de las fuerzas aéreas de los Ocres, es decir, el Baron Bombage. Que bueno, ahora mismo lo estáis viendo en pantalla, es bastante intimidante. Y como veis discutía mucho con Plessro, esto me resulta muy curioso porque es claramente más fuerte, más listo, pero aún así... No sé, como que nunca intenta traicionarle o derrocarle o algo por el estilo. Es algo muy curioso. Bueno, en general ninguno de los otros villanos, a pesar de ser mejor en todos los sentidos que el general Plessro, nunca intentaron hacerle nada. Pero bueno, vamos a fijarnos hoy principalmente en el temido jefe del aire de las fuerzas Ocres, el Baron Bombage. Que ahí lo tenéis. Bueno, primero voy a hablaros de la inspiración, aunque creo que está bastante clara de quién viene. Como sabéis, en la Primera Guerra Mundial había un piloto alemán de élite, llamado Manfred von Richthofen. Mejor conocido como el Baron Rojo. Y fijaos la de coincidencias que tenemos. Lo primero, el Bon del nombre, ¿vale? Como veis, tanto el Baron Bombage como Manfred von Richthofen tenían el Bon. Como veis, a uno lo llamaban Baron, no sé si porque lo era realmente o porque le consideraban una especie de caballero del aire o algo así. Y este sí, este tiene directamente el título de Baron. Y aparte, si os fijáis, el avión que utilizan es un triplano, prácticamente igual. A la derecha tenéis el de Manfred von Richthofen y a la izquierda tenéis el del Baron Bombage. Como veis, está bastante claro la inspiración. Y ahora vamos a hablar de su aspecto. En cuanto a su aspecto, en vez de tirar por el del Baron Rojo, pues tiraron más por un diseño de soldado con máscara de gas alemán. Ahí lo tenéis a la derecha una foto de una recreación, en color, obviamente. Y a la izquierda tenéis el Baron Bombage. Como veis, pues el uniforme coincide, también lo de la máscara de gas y todo. Aunque, bueno, aquí más que una máscara de gas se supone que sería una máscara de oxígeno. Pero bueno, para el aire y esas cosas. Pero bueno, como veis, la inspiración se tomó de este tipo de soldado. Yo creo que más que nada para hacerlo más intimidante, ¿vale? Más que otra cosa, porque si le hubieran puesto el aspecto de un aviador de la Primera Guerra Mundial, no digo que no quedara chulo. Simplemente digo que no inspiraría tanto miedo para hacer a un villano. Y yo creo que este diseño fue bastante acertado, la verdad. Bueno, ni que decir tiene que su arma principal, pues es el triplano que os enseñé antes en una foto. En el juego se nos muestra en todo momento como una amenaza a tener en cuenta. A pesar de que parezca un triplano de la Primera Guerra Mundial, se enfrenta a los helicópteros modernos sin ninguna clase de problema, como podéis ver en este vídeo. A pesar de ser un villano tan carismático y ya os digo mostrado como una verdadera amenaza, solo aparece en el juego Armyman Air Attack 2 en Playstation 2 y Armyman Air Attack Elite Missions en GameCube, ¿vale? No obstante, la verdad es que yo creo que se desaprovechó. Se podía haber utilizado en muchas más ocasiones. Y supuestamente en Shards War estaba en la ceremonia de amnistía. No recuerdo si se le llega a ver, pero en teoría estaba ahí cuando pasó todo lo que pasó en ese juego. Pero vamos, ahí estaba ya rindiéndose con los verdes, o sea que tampoco estaba haciendo nada realmente importante. Es curioso que en la primera entrega no sacaran a este villano. Y se lo dejaran para la segunda. A lo mejor es que estaban esperando a ver si tenía éxito Armyman Air Attack 1 para meter un villano específico ya en Armyman Air Attack 2. Porque como sabéis, en este juego el protagonista no es Shards, sino que es el grupo de pilotos Alpha Wolf. Entonces yo creo que dijeron, hay que hacer también un villano aparte, aunque el villano principal sea el General Plectro, hacer uno específico del aire. Y por eso se tomó esta decisión. Y sinceramente yo creo que le quedó muy bien. Ya os digo que fue una pena que no lo hubieran metido ya directamente desde el primer juego. Y me resultó muy curioso que optaran por un triplano, aunque bueno, creo que es una especie de homenaje al Barón Rojo. Y por eso lo dejaron así. Bueno, a estas alturas del vídeo no creo que le sorprenda a nadie que le diga que el jefe final, o el monstruo final, como prefieras llamarlo, de Armyman Air Attack 2 es el Barón Bombage, en el que te enfrentas directamente a su triplano, obviamente desde el aire, y tú con un helicóptero. Bueno, porque en el juego solo usas helicópteros. De hecho a esta altura ya probablemente tengas el Apache, que es el mejor helicóptero del juego. Pero bueno, que el monstruo final pues obviamente es el Barón Bombage, en el que nos enfrentamos a él en una misión sinceramente muy difícil, tiene muchísima vida, y dispara y ataca un montón. Y bueno, el caso es que cuando finalizamos la misión, podemos ver como el triplano explota en mil pedazos. Pero como no podía acabar así, pues al final de la cinemática final, vemos que el Barón Bombage consigue salir de los restos de su avión, así que no se ha muerto. Supongo que lo estarían dejando para una tercera entrega, aunque nunca llegó. O bien para que saliera en la ceremonia de amnistía, como os conté antes. Y hasta aquí la historia del Barón Bombage. Espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos vídeos. Como siempre os recuerdo que dejo un corazoncito en los comentarios en este canal, así que no sé qué hacéis, que no me estáis escribiendo algo ya ahí abajo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!